¡Buenos días! Este es mi hijo, Raúl. A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. No sé si se han llevado a un centro, o si han detenido a la madre. Necesito encontrarla hoy, sí o sí. ¿Qué vas a hacer si no la encuentras? Hay que encontrarla. Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes poner en mi situación? Que vais a dejar a una familia en la calle. Yo no puedo perder este trabajo. Es que no depende de mí. Pues llámonos antes de que vengan. Que me echen, que está en mi casa. Que una niña de siete años venga cada día sola al colegio no es normal. Esa niña que viste necesita ayuda. Es tan importante. Tú harías exactamente lo mismo. Yo no me jodo la vida por nadie. No lo harías si no lo ves. Pero si lo ves, entonces estás involucrado. El problema es cuando te haces el loco para no mirar, que es lo que hace todo el mundo. Lo he hecho todo mal, amiga. No has hecho nada de mal, para nada. Esto lo vamos a perder. Yo no sé cómo cesare de esto. De trabajar y mantener a tu familia. De eso se trata. Yo trabajo. Yo mantengo a esta familia. Y tú me has dejado sola. La cosa está muy jodida, Raúl. Vas por ahí prometiendo a todo el mundo que le vas a arreglar la vida. Esto lo otro. Pero tú no has cumplido una promesa en tu vida. Ya está. Ya perdimos. Se lo he perdido todavía. Se lo he perdido todavía. Se lo he perdido todavía. No.